50 de la mañana tenemos información en vivo con nuestro compañero Ayrton Luera a esta hora de la mañana, ya lo estamos viendo. Esta vez los vecinos culpan a una obra abandonada, quienes son los responsables detrás de esto hace meses. Y lo que está causando esto es que ellos no puedan tener libre tránsito. Así que vamos a ir con Ayrton Luera que tiene todos los detalles. Ayrton, adelante. ¿Qué tal? Buen día, Pamela, Claudia. Exactamente nos encontramos en la cuadra 17 del Girón Varela, aquí en Breña. Y le voy a pedir a mi compañero, Yafa, por favor, que avancemos, tratemos de cruzar hacia el otro lado de la avenida. Estamos caminando exactamente en la cuadra 17 del Girón Varela, pero miren con qué nos encontramos. Con una construcción que según denuncian los vecinos está abandonada hace casi dos años, compañeras. Y vamos a tratar de cruzar al otro lado porque es una vía bastante transitada, no solamente por personas, sino también por alumnos, personas que van al trabajo. Y nos encontramos con este letrero que nos indica tomar el paso hacia la derecha. En ese caso tratamos nosotros de tomar el paso hacia la derecha, pero nos encontramos, compañeras, con la pista principal que es Girón Varela, cuadra 17. Y esto es algo bastante peligroso porque, miren, yo voy a tratar de cruzar, pero el tráfico está en contra. Algo que es totalmente peligroso para los vecinos, ¿verdad? Que tratan en todo caso de cruzar hacia el otro lado, dirigirse a su centro de labores, hacia el colegio, o a comprar quizás el pan. A la otra lado hay una tienda también. Esto ha representado, compañeras, un problema bastante grave para los vecinos porque han visto impedido su pase por la cuadra 17 del Girón Varela. Y justamente estamos aquí con algunos de ellos para que nos indiquen quién sería en todo caso la empresa responsable. Vamos a ir caminando, caballero, por favor, buenos días. Y nos indica, por favor, ¿hace cuánto tiempo es que tienen este problema usted? Bueno, ya estamos con esta obra, lamentablemente hace dos años, abandonada. Los niños son los más perjudicados hoy en día en tiempos de colegio, cuando cientos de niños tienen que atravesar la pista, evadiendo justamente a los carros, pudiendo haber una muerte todos los días, ya que son cientos y cientos de niños que en breve van a tener que pasar por la pista de todas maneras. Nosotros le pedimos a las autoridades locales para que, por favor, intercedan por el pedido, por el clamor de los vecinos antes de que ocurra un accidente. Y así como ven, por ejemplo, en este momento en vivo al joven, tienen que caminar por la pista, no les queda otra. La obra ha ocupado totalmente la vereda. Vamos a tratar de hablar con el caballero. ¿Qué tal? Buen día. Le quito cinco minutitos. Bastante peligroso. Bueno, vemos que está cruzando Claudia Pamela, no quiere declarar, pero está yendo en contra del tráfico. Es más, le vamos a seguir mostrando, son varios metros lo que ocupa esta construcción, porque según nos han detallado los vecinos, ha tomado, ¿verdad? Lo que tendría que ser en todo caso la vereda. Y los vecinos se encuentran con esta estructura de metal, ¿verdad? Y esta parte donde nosotros estamos caminando es lo que pertenecería a un parque, ¿no? Que los vecinos han tenido que romper, digamos, las sogas para no pasar por la parte de la pista exponiendo así su vida. Su vida, así es. El día de ayer hemos estado aquí tratando de colaborar como vecinos para que los niños no se vean, pues, este, con los carros que los atropellan, ¿no? Pero no todos los días vamos a estar aquí supliendo justamente la necesidad que requieren de su municipalidad. Si bien es cierto, ellos sacaron un permiso para utilizar parte de la vereda, han pasado ya el tiempo y han abandonado completamente dos años sin poner un kilo de cemento al interior de esta obra. Justamente, compañeras, nosotros vamos a ponchar el letrero, ¿verdad?, que hay por ley que indica que la constructora a cargo de esta obra es la constructora Arcadia Sack y supuestamente el tiempo de ejecución que tenía que haberse realizado este edificio, ¿verdad?, que consta de 14 pisos y dos sótanos, son 14 meses. Sin embargo, como usted nos señala, caballero, esta construcción ha empezado antes de la pandemia incluso y hasta el momento no ha sido terminada. Sí, ha sido ya más de dos años, antes de la pandemia, inclusive, ya estaba ya cerrada la vereda. Ahora, mire, que ha pasado tanto tiempo y ni siquiera han tenido la delicadeza de retroceder, malabrando todo el jardín, obligando a las personas que rompan el jardín, las sogas, para que puedan pasar. ¿Y ahora cuál ha sido la respuesta de la municipalidad, del municipio de Breña? ¿Por qué ellos tendrían, en todo caso, que fiscalizar el trabajo de esta obra? ¿Qué es lo que indican ellos? Sí, ellos, ahora se han oído solos, ya hemos mandado solicitudes para que puedan estar, para que puedan hablar con la inmobiliaria y puedan retirarlo, pero oído solos, no pasa nada todavía. Compañeras, incluso, según el horario de trabajo especificado en el mismo cartel, tendría que haber gente aquí a partir de las 7 de la mañana, ¿verdad?, lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero siendo exactamente las 6.55 de la mañana, no vemos presencia de obreros, de personas que lleguen a trabajar, así que es por ello que los vecinos también reclaman que esta obra está paralizada, compañeras. Bien, Ayrton, de verdad que es increíble, ¿no?, tanto tiempo afectando de esta manera a los vecinos, y además se trata de una obra privada, ¿no?, así que tranquilamente la municipalidad podría darse una vueltita para hacer la fiscalización como le corresponde, ¿no? Por supuesto que uno entiende que cuando hay este tipo de construcciones, pues se suele afectar, pero las inmobiliarias, las constructoras, tienen la responsabilidad, el compromiso de dejar la zona tal cual la encontraron, o incluso mejor, para tratar de congraciarse por todas las molestias que han ocasionado con los vecinos, ¿no? Ojalá que esta denuncia tenga el eco correspondiente, ahí hemos escuchado a los vecinos fastidiados con esta situación. Gracias, Ayrton, y qué bueno tenerte de vuelta también con nosotros. 6.56 de la mañana.